alex a de colaborador de maduro a héroe de gobierno esto está de película de mafioso ya que ahora resulta que alex a está siendo tildado por las redes sociales de ser un empresario impulso en presuntos hechos de corrupción en su relación con el gobierno venezolano ahora resulta que pasó a ser propaganda o como un héroe nacional no sé héroe de qué pero bueno es héroe nacional ese que también colaboró con las autoridades de eeuu y sin contar que también el gobierno reseñó los maltratos y cosas feitas y malas que le hicieron al señor alex a en eeuu y yo pregunto quién reseña a los 300 presos políticos o 250 que quedan en helicoide que también reciben cositas malas y feas de los funcionarios activos en dicho recinto a ver quién habla por los venezolanos porque son venezolanos no es un colombiano que ahora tienen resiliencia con este señor pero bueno como están las cosas de loco y si fuera poco el gran jefe de la delegación del gobierno venezolano para el diálogo jorge rodríguez anunció que el diplomático venezolano o sea alex a no es solamente un héroe nacional sino que también el señor se incorporará como miembro plenipotenciario de la delegación para el diálogo asimismo ratificó a camila sá o sea su esposa como miembro de la mesa de diálogo en mexico ya con toda esta vaina que está pasando no es extrañarse que este señor sea el próximo candidato presidencial que sustituya a maduro sea alex a ya que es colombiano también es mi humilde opinión que me queda claro que venezuela está sumergido en un socialismo impuro que sólo busca beneficios para ellos porque quiero que me respondan esta vaina héroe este señor alex a de que héroe o sea de que si él no ha sido valioso para nada no hizo nada valeroso para venezuela o sea no hizo nada hay muchas más personas que si son héroes y a él los nombran y los tildan como héroes un hombre que no hizo nada o sea no entiendo héroes de que bueno estas son vainas que sólo pasan en venezuela yo sólo las comunico y ustedes se van a encargar de dejarme acá en la caja de comentarios sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse seguirme en mis otras plataformas como en son velaque y bendiciones y éxito